Has ganado la victoria, la victoria para mí, al pecado has vencido, has ganado la batalla Tú por mí, has ganado la victoria, la victoria para mí, al pecado has vencido, has ganado la batalla Tú por mí, porque Tú eres mi Dios en los cielos, porque Tú eres mi Dios en la tierra Porque Tú eres mi Dios en los cielos, porque Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios, te alabaré Amén, sí Señor, tú eres nuestro Dios, te alabamos y ahora Señor amado, te presentamos estas ofrendas Señor amado, las ponemos delante de Ti Señor y que sean de honor gratos de Tu presencia Y que bendigas a Tu pueblo Señor, que con un corazón alegre, generoso han venido a traerlas Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús, recibe la Señor, amén Bueno, en esa bendición pueden tomar asiento Vamos a la palabra de Dios con el mensaje de esta noche, en realidad estamos a buena hora Para un mensaje y irnos, verdad, contentitos Para los que no llegaron esta tarde, mañana tuvimos aquí un predicador, no vino, verdad, el hermano Mejía Vino, nos trajo una enseñanza, él es un poco cómico Y nos gozamos aquí con una enseñanza que trajo para lo que es el mensajero y su mensaje Él está en una iglesia americana, pero él no entiende, le tiene que traducir el inglés al español Pero él es muy humilde, muy manso y por eso le dije, pues traenos la enseñanza Y él es maestro de institutos bíblicos de muchos años Y pues la llevamos muy bien, él y yo Ahora que ya sabe que estamos aquí, pues él va a venir más seguido a visitarnos Pero él tiene su iglesia que va con su familia a una iglesia americana Bueno, vamos a la palabra de Dios en el mensaje de hoy Vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan Y vamos al capítulo 15 del Evangelio según San Juan Vamos a hablar en esta tarde, en esta noche, que diga, ya se hizo noche Vamos a hablar de esta parábola Que más bien es algo que Jesucristo está poniendo como Poniéndose él como ejemplo, verdad Jesucristo hablaba por parábolas, hablaba por metáforas Y aquí en esta, en este caso, él se pone como ejemplo, verdad El versículo 1 del capítulo 15 de Juan dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Cuando él dice yo soy la vid verdadera, está diciendo yo soy La vid es donde se da la fruta, la vid es la planta que produce frutas Esa es la vid, un viñedo, por ejemplo un viñedo es un lugar donde se siembran las uvas Los plantillos de uvas, entonces él es la vid, él es una planta Aquí se está poniendo como yo soy la planta que es de la uva Dice yo, yo soy la vid verdadera y dice yo soy la vid verdadera Queriendo decir que hay falsa también Incluso aquí en Florida hay una planta que se parece a la uva Eso abunda por ahí en los árboles, yo siempre la ando arrancando Y está bien fuerte la rama, la guía Y se parece a la uva porque casi es igual Pero no es uva, es un vejuco que le llaman a ustedes Que crece y hay que arrancarlo Pues se parece pero no da fruto No da fruto ese vejuco que sale por ahí Le llamamos nosotros enredadera Por eso dice yo soy la vid verdadera En otras palabras yo soy el verdadero ¿Verdad? Porque hay falso también Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador ¿Quién es mi padre? ¿Quién es el padre de Jesús? Dios, Jehová de los ejércitos, que es el padre de nosotros Entonces está diciendo que él es la vid verdadera Él es la planta y que el labrador es Dios Mi padre es el labrador, en otras palabras Mi padre es el que cultiva la vid, que soy yo El labrador es el que cuida de la planta Es el que cuida que a esa planta no le falte el abono No le falten los nutrientes No le falte que si se emplaga lo fumiga Ese es el labrador, esa es la persona que se encarga De que esa planta dé fruto Entonces dice que mi padre es el labrador Es el que la labra, es el que la cuida Es el que la hace que produzca Y el versículo 2 dice Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve más fruto Me llama mucho la atención ese versículo Dice todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará El pámpano es donde se produce la uva El pámpano es una guía Que le sale a la vid A la planta Y ahí es donde se produce flor Y luego la flor produce el racimo Esa es la vid Perdón, ese es el pámpano Es una guillita que le sale Entonces dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Queriendo decir que hay pámpanos Que hay guías Que no van a dar fruto Entonces hay que quitarlas Porque esas solamente van a estorbar Aquí en la Florida Se dan los citros Se dan las naranjas Se dan los limones Se dan todo lo que es citros Y también esas plantas Esos citros, esos árboles También dan unas ramitas Que esas no van a producir Y yo lo digo por experiencia Porque en los jardines Donde yo trabajo Hay algunos clientes Que plantan un limón Plantan un naranjo Entonces yo de vez en cuando Veo que le sale una ramita larga Una varita Y yo digo esta no va a producir Y esa la corto Porque digo esta no va a producir Porque luego tú la ves Que crece, crece, crece la ramita Y no echa nada Pues eso así viene siendo la vid Así viene siendo los pámpanos Que hay pámpanos Que el que la labra El que la trabaja Ya sabe que no van a dar Entonces tienen que cortarlo Dicen esto no va a dar Lo voy a cortar Entonces ven otro Que sí va a dar Y ese lo dejan Para que dé Por eso dice que Que mi padre es el labrador Dice todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que Y todo pámpano Que sí da fruto Lo limpiará Para que dé más fruto En otras palabras Va a cuidar Aquel que sí va a dar fruto Para que dé más Porque Dios está esperando Que nosotros demos frutos Los pámpanos Los pámpanos Vinimos siendo nosotros En esta En esta parábola O metáfora Aquí viene Los pámpanos Vinimos siendo nosotros Los hijos de Dios Usted es un pámpano Yo soy un pámpano Entonces Dios espera Que demos fruto Dice que si no da fruto El pámpano Lo va a quitar ¿Por qué? Porque está estorbando Para que los demás Lleven fruto Entonces Y dice que el que El que da fruto Lo va a limpiar Para que dé más fruto En otras palabras Dios espera Que demos fruto Pero que demos más O sea que Dios No se conforma Con el fruto Que estamos dando Para que mejor entienda Usted puede decir No pues Yo sirvo Pero Dios no está conforme Con que sirvas Dios quiere que hagas más Dios nunca te va a decir Ya está bien No te preocupes Ya aquí Ese puestecito Que tienes En la iglesia Ya con eso Está suficiente No Dios siempre espera Que demos más Según este versículo Dice que lo va a limpiar Para que dé más fruto Entonces Estamos para producir Los cristianos Estamos para producir Para dar más Y más Y más Porque estamos pegados A la vida Estamos pegados A Jesús O sea que los pampanos Son los que dan el fruto Jesucristo es la vida Entonces Él está esperando Que demos mucho fruto Eso es lo que Dios espera Que demos mucho fruto Y vamos a seguir Hablando Para desarrollar el mensaje El versículo 3 dice Hablando Jesús ¿Verdad? Ya vosotros estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Hablándole a sus discípulos La palabra Es la que nos limpia De Para que demos frutos Entonces Ya vosotros estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pampano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis En mí Permanecer En la vid A nosotros Como pampanos Es estar pegados Con Jesús Es no apartarnos De la gracia Jesús es la gracia Jesús es la vid Y lo que Dios quiere Que estemos siempre Pegados a Él Si se trata De congregarnos Pues hay que no dejar De congregarnos Porque cuando nos Como quien dice Nos dejamos de congregar Nos estamos como un poco Separando de la vid Porque Estando congregados Podemos dar más fruto Si nos Alejamos De la congregación Estamos propensos De que el enemigo Nos robe Como si fuéramos Una ovejita descarriada Y también No vamos a dar fruto Porque estamos Separándonos De la vid Nos estamos alejando De la vid Que es Jesucristo Entonces Dice que separados De Él Nada podemos hacer Nada podemos producir Porque el pampo No tiene que estar Pegado a la vid Para poder Poder producir fruto Y así nosotros Tenemos que estar Pegados siempre A Jesús Para poder dar fruto Entonces los frutos Que damos Que debemos Dar nosotros Claro son Están en Vamos a A Galatas Capítulo 5 Y vamos Al versículo 22 y 23 Galatas 5 22 y 23 Puedes poner la pantalla Dice más El fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe El otro Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Ese es el fruto Que debemos De nosotros Dar Ponlo para atrás El versículo 22 Para verlos Bien Dice que el fruto Que tenemos Que dar nosotros Como hijos De Dios Como Como discípulos De Cristo Dice que Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Y los otros Que están En el versículo 23 Mansedumbre Templanza Son los frutos Que debemos De dar Como cristianos Primeramente El amor Porque el amor Es el vínculo Perfecto Si tú tienes Amor Automáticamente Los demás Van a venir Juntos con el amor Porque cuando tú Tienes amor Ponme el otro 22 Cuando tú Tienes amor Tú puedes Tener gozo Cuando tú Tienes amor Tú puedes Tener gozo Y también Puedes tener paz Porque Dios Da la paz Y el amor Dios nos lo ha Dado Porque nosotros No amábamos Antes de Venir a Cristo Decíamos que Amábamos Y no amábamos Porque éramos Egoístas Amábamos Lo que nos Convenía Te enamoraste De una muchacha Bien guapa Y dice Me gustó Y me enamoré Estoy enamorado Pero es un amor Que en realidad No es el amor Ágape Es el amor Por conveniencia Porque me conviene ¿Verdad? Entonces El amor Verdadero Es el amor Ágape Es el amor Verdadero El otro Es el amor Filial El amor El amor Amor filial Y el amor Se me olvida El otro Pero el amor Verdadero Es el amor Ágape Entonces Si tú tienes El amor Ágape Que es el que Está allí Es que tú Vas a amar Como Dios Ama Sin ninguna Condición Sin esperar Nada a cambio El amor Es incondicional Jesucristo Por amor A nosotros Murió en la cruz Y el Padre Mandó a Jesucristo Su Hijo Por amor A nosotros En la cruz Sin ninguna Sin nada a cambio Simplemente fue un regalo Para que nosotros Fuéramos salvos Por eso La salvación Es gratis No nos costó nada A Jesucristo Le costó la vida Al Padre Le costó Su Hijo Entonces Ese es el amor De Dios Que sin ninguna Condición Nos amó No esperando Nada a cambio Y aún En Aún en Romanos Capítulo 5 El versículo No lo recuerdo Ahora Pero dice Que Dios Ha derramado Creo que es 5 o 5 Algo así Porque Dios Ha derramado Su amor En nuestros corazones Al decir Que derramó Su amor En nuestros corazones Quiere decir Que nosotros Debemos tener Mucho amor Si somos hijos De Dios Si estamos Pegados a la vid Que es Jesucristo Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Por medio del Espíritu Santo Nuestro corazón Está inundado De amor O sea Debería Por eso Un cristiano Alguien que dice Que es cristiano Y no ama En realidad No ha nacido De nuevo Porque si nació De nuevo Y el Espíritu Santo Derramó Su amor De Dios En nuestros corazones Ese corazón Tiene que estar Lleno de amor Al decir Que derramó Su amor En nuestros corazones Que es derramar Es cuando tú Hacías un balde Como un balde de agua Y lo derramas En algo que se queda Bien mojado Eso fue lo que Dios Hizo con nosotros Con el Espíritu Santo Derramó Su amor En nuestro corazón Para nosotros Poder amar Cuando yo me casé Con mi esposa Yo la amaba Pero la amaba A mi conveniencia Para que se despierte La amaba A mi conveniencia Porque Pues dije No Pues esta flor No va a dejar Que me la quiten ¿Verdad? Entonces Yo tuve que luchar Para ganarme Su amor Y claro Ella me amaba Entonces Pero ese era un amor Que me convenía Me convenía Entonces No es el amor Ágape Que Dios habla Porque después Vinieron los problemas Después vinieron Con que esto Que el otro Que acá Y que allá Y que por poco Nos dejamos Problemas Que siempre Sucede En los matrimonios Entonces Me di cuenta Que yo no la amaba Como la ama Dios O como yo debería De amarla ¿Por qué? Porque yo decía Bueno Si ella me ama Yo la amo Y si ella me deja Pues que se vaya ¿Verdad? Ya me busco otra Ese era el pensamiento Que yo tenía antes Mundano El pensamiento Que tiene toda persona Carnal allá afuera Total Como es la moda Del divorcio Se va Y me busco otra ya Y ese era el amor Que tenía yo también Porque yo no conocía El amor de Dios El amor de Dios No había sido derramado En mi corazón Estoy hablando Cuando yo era Mundano Entonces Ese no era el amor Con el cual Yo debería amar A mi esposa Porque en realidad Era un amor Con conveniencia Convenenciero Porque a mí me convenía Y dije Si no le conviene a ella Pues total Se acabó todo ella Pero ahora no Ahora pienso diferente ¿Por qué? Porque el amor de Dios Ya lo conozco Ahora el amor de Dios Ha sido derramado En mi corazón Y ahora Yo la amo Sin ninguna condición Ahora yo no estoy Esperando que ella Me ame Para yo amarla Ahora no estoy esperando Que ella haga cosas Para yo amarla Ahora no estoy esperando Que ella cambie Las cosas que yo Digo que debe cambiar Para amarla No, yo la amo Aunque sus defectos Y ella también Me debe amar a mí Con mis defectos Ese es el amor Ágape Que nos amamos Sin ninguna condición Si no me sirve la comida Yo la amo Si no me hace Los quehaceres Que voy a hacer Yo la amo No digo que no lo hace Sino que Es algo Es un ejemplo Para que después No la critiquen No, el pastor Necesita ayuda No La estoy poniendo Como ejemplo Porque yo sé Que todos ustedes También tienen Cosas que también Pueden hablar Pero hay unos Que no tienen libertad Para hablar Para hablar Yo sé Aunque después Me vaya mal Nos podemos reconciliar ¿Verdad? Es mi esposa Pero es un ejemplo Para que usted vea Usted se vea En mí En lo que yo estoy hablando ¿Verdad? Lo que yo hablo No la hablo Porque me esté pasando Sino porque usted diga Para que usted diga Oye, yo soy así Yo si no me atiende bien Yo la regaño Y no, no debo ser así Entonces esto es para usted Si usted es así Si usted es medio gruñón Que esto y lo otro No, pues reciba Reciba la exhortación Esto es para todos Amén Dios nos habla a todos Pero yo te estoy poniendo Un ejemplo Entonces el amor es Que aunque a ti No te atiendan bien Que aunque a ti No te guste Lo que hace la persona Pero tú como quiera Lo amas Tú como quiera La amas ¿Por qué? Porque ese es el esposo Que te tocó Ya sea que lo hayas agarrado O qué sé yo No había otro No había otra Pues ya como quiera Lo tienes y la tienes Ya como quiera Estás con ella amarrada Entonces Ahora lo que nos toca Es amar Amar es lo que nos toca Nosotros Y el amor Es una acción El amor es una acción No es que Ah, amor a primera vista No, mejor eso No sé si existirá o no Pero el amor Es un Hay que cultivarlo Hay que cultivarlo En otras palabras Nos cuesta Es un sacrificio A Jesucristo le costó ¿Usted cree que Jesucristo Iba bien contento a la cruz? Oh, me van a crucificar Qué bueno Aquí estoy Porras a mí No Él iba Dice que lloró Gotas de sangre Cuando estaba en el Getsemane Señor Si es posible Pasa a mí esta copa Fue un sacrificio grande Toda su vida Su sangre fue derramada Entonces Fue un sacrificio El amor fue un sacrificio Entonces también nosotros Si tenemos el amor de Dios Si ha sido derramado En nuestros corazones Es un sacrificio también Entonces No es hipocresía Es un sacrificio El amor Que con defectos Y todo Nos debemos de amar Y esto es Un ejemplo de parejas Pero también puede ser Entre la iglesia Y así nosotros Al mundo también A nuestros enemigos Cuando dice Jesucristo Ama a tu enemigo No lo maldigas Antes bendícelo O sea que esto No es solamente El matrimonio Esto abarca Todo lo que es Todo lo que es La humanidad Ese es el amor Ágape El amor de Dios Sin ninguna condición Sin esperar nada A cambio Ese es el amor Que Dios quiere Que nosotros tengamos Entonces dice allí Vamos otra vez A Jesús Lo que dice Jesús En Juan Nos quedamos en el 4 ¿Verdad? Dice Si permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Ni por Dice Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí En otras palabras Si no permanecemos en Jesús No podemos llevar fruto Porque Jesucristo Es la vid Nosotros somos los pámpanos Y estamos opuestos A dar los frutos Que vienen de la vid ¿Verdad? Que es el amor Paz Gozo Paz Paciencia Benignidad Mansedumbre Templanza Fe Esos son los El fruto Que debemos de dar Como hijos de Dios Todo cristiano Tiene que tener Esos frutos Y hay algunos Que no los tienen todos Porque en realidad Es un procedimiento ¿Verdad? Usted dice No pues yo no tengo gozo No pues Yo no tengo templanza Me falta la templanza ¿Qué es la templanza? Es de que Que tú este Que tú no eres Una persona Arrebatada Y haces cosas así Nada más por hacer Es una persona que Templanza es alguien Que piensa bien las cosas Antes de hacerlas Es una persona templada Una persona que Antes de tú Levantar la mano Dices No Me aguanto Antes de dar Mejor ponle otra mejilla Eso es templanza Porque se necesita Hermanos Como hijos de Dios Como cristianos Necesitamos ser templados Porque una persona Que no es templada Una persona que no Que no tiene templanza No es un fruto No es un fruto de cristianos Usted los ha visto por ahí Que son cristianos Y son bien gritones Y Y pelioneros Y amenazan Amenazan Te amenazan Entonces eso no es No es de cristianos Eso en realidad Eso no es un fruto De cristianos Es un Malandrín por ahí ¿Verdad? Eso es lo que es Entonces Los frutos se ven Y aunque tú digas No yo soy cristiano Pero me tengo que defender No Es que Jesucristo No era así ¿Verdad? ¿Te quieres parecer a Jesús? Jesucristo no andaba amenazando Jesucristo no andaba Con altanerías No Vamos a parecernos a Jesús No como nosotros creemos No que si me dan Yo me defiendo Y como quiera soy karateka Y boxeador también Y nos agarramos Se han agarrado los puños En las iglesias hermano ¿Has visto videos por ahí? Se agarran a golpes Yo ya estaba viendo un video Donde se agarran unos con otros ahí Congregaciones a golpes Y bueno Eso no es la iglesia De Cristo ¿Verdad? Sino que eso es En realidad Puro pleito Entonces Nosotros estamos Apuestos a dar esos frutos Como hijos de Dios Empezando con el amor El gozo La paz Tener paz siempre La paciencia Tenernos paciencia Los unos con los otros Porque a veces Somos impacientes A veces queremos Hacer las cosas A nuestra manera Y somos impacientes Y pagamos las consecuencias Porque queremos Queremos que esa persona Ya cambie Queremos que esa persona Ya cambie Y es un procedimiento Y nos impacientamos Y hacemos cosas locas En la desesperación Por no tener paciencia Por eso la paciencia Es muy importante También Como hijos de Dios Que somos Tener mucha paciencia Y a veces Y a veces se agota La paciencia Claro Por eso tenemos que Agarrarnos del Señor No soltarnos Y que el Señor Nos ayude Versículo 5 Dice Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que permanece en mí Y yo en él Dice este lleva mucho fruto ¿Por qué? Porque Dios Jesús Jesucristo Es el que Es el que da la energía Para que demos el fruto Él es el que da De ahí viene todo De la vid De la planta En otras palabras La fruta El pámpano Si no está pegado Se va a secar Lo cortas Y se secó Pero si está pegado A la vid Va a dar fruto Porque la vid Es la que da los frutos La vid Es la que produce La energía Para que el pámpano De frutos Por eso Si separados de mí Nada podéis hacer Por eso tenemos que Estar bien agarrados Del Señor Para hacer cualquier cosa ¿Por qué? Porque él nos da La energía Él nos da la fuerza De él viene todo Él nos da toda La inteligencia La sabiduría Todo viene de él Él es la fuente Él es la fuente Nosotros solamente Somos los que Estamos ahí Haciendo las cosas Que él dice que hagamos Pero por medio de él Para que en todo Le demos la gloria a Dios Para que no digamos Yo hago esto Porque yo soy inteligente Yo hago esto Porque yo sé mucho Yo hago esto Porque yo estoy bien estudiado Yo hago esto Porque yo soy Gran teólogo No Porque la fuente Todo viene de la fuente De Cristo De ahí viene todo No para que nadie Se gloríe El versículo 6 Dice El que en mí no permanece Será echado fuera Como pámpano Y se secan Y lo recogen Y los echan en el fuego Y arden O sea que hay un peligro El no estar pegado A la vid Hay un peligro De que ese pámpano No esté pegado a la vid Porque lo puede cortar Y echar al fuego Ahí donde habla de fuego Está hablando del infierno Usted sabe que en aquel día En el día del juicio Dice Jesucristo Que él va a apartar La El trigo De la De la cezaña Cuando le dijeron Señor Tú sembraste Trigo Y mira Hay cezaña En el trigo ¿Quieres que la arranquemos? Dijo el Señor No dice Déjalo que crezca El trigo Y la cebada El trigo Y la cezaña Juntos En aquel día Dice Yo me encargo De separarlos Por eso muchas veces En las congregaciones Hay quienes son Cezaña Y a veces Uno se da cuenta Que son cezaña Pero en realidad Uno no puede sacarlos No puede quitarlos ¿Por qué? Porque tienen que crecer juntos Hasta en aquel día Por eso hay congregaciones Donde muchos se van a quedar En la gran tribulación Porque son cezaña Son de estorbo Pero tienen que crecer juntos Porque es bíblico Entonces No nos toca a nosotros Decir Vete de la iglesia Porque tú eres un estorbo Sácate No te quiero aquí Porque tú estás estorbando Tú eres la papa podrida No dice Jesucristo Que tienen que crecer juntos El trigo y la cezaña Entonces Hay que esperar Al tiempo final Que el Señor Se va a encargar Entonces No nos toca a nosotros Arrancar la cezaña Dios se va a encargar A su tiempo Nosotros lo que nos toca Es soportar Orar Y pedirle a Dios sabiduría Para seguirnos llevando ¿Verdad? Bien entre nosotros Y Dios sabe Quién va a ser salvo Y quién no va a ser salvo En aquel día Usted Usted Cuide su salvación Con temor y temblor Usted cuide Con que usted Es un pámpano Que da frutos Por eso siempre Hay que estar pegados A la vid Y siempre estar Más que nada Pues congregándonos ¿Verdad? Mientras haya oportunidad Porque aquí Dios nos habla Para estar pegados a Él El versículo 7 dice Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho ¿Verdad? Permanecéis Dice Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Usted dirá No voy a pedir una casa Un carro Voy a pedir Qué sé yo Porque aquí dice ¿Verdad? Que si permanezco en Él Yo puedo pedir lo que yo quiera Y se nos va a dar Pues hay que ver De qué se trata Porque en realidad El estar pegado a la vid Este Vas a pedir lo que La vid Que es Jesucristo Su voluntad Lo que es su voluntad Si estás pegado a la vid No vas a pedir cosas Que a ti Que carnales ¿Por qué? Porque estás pegado a la vid Entonces Dios te va a dar sabiduría Para pedir cosas En las cuales Es su voluntad Que nos sean dadas Entonces no vas a pedir cosas Para gastar en tus deleites No vas a pedir cosas De que De que yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Si ya tienes mucha ropa Y pides más ropa Porque quieres más ropa Esa es pura vanidad Esa es pura lujuria Y en realidad Dios no está contento con eso Entonces no estás pegado a la vid Porque estás pidiendo mal Cuando usted pide algo Y se hace la voluntad de Dios Es que estás pegado a la vid Cuando tú tienes un problema Y dice Señor Yo tengo este problema Soy tu hijo Señor Te pido esta petición Porque estoy en esta situación Y tu palabra dice Que lo que te pidiéramos Tú no lo vas a conceder Es conforme a su voluntad Él lo va a hacer Porque es conforme a su voluntad Porque tú estás pidiendo Porque estás pegado a la vid Y la voluntad de él Tú vas a pedir conforme a su voluntad Pero si no estamos pegados a la vid Vamos allá Para que usted vea la diferencia Lo que es estar pegado a la vid Que puedes pedir cosas Que sabe Dios Que las necesitas Y que las mereces Dios te las puede dar Porque son conforme a su voluntad Por eso cuando usted ore Pídele a Dios Señor Que se haga tu voluntad Y no la mía Yo quiero esto Yo quiero lo otro Yo quiero aquello Pero haz tu voluntad Usted no diga Señor Tú dices en tu palabra Que te pide Y tú me vas a dar No, no sea exigente Tampoco con Dios Porque por misericordia No hemos sido consumidos No, usted diga Señor Si es tu voluntad En esto Hazlo Estamos orando por mi hija Que su espalda Señor Haz un milagro Con Elizabeth En su espalda Porque si está pues Incómoda Pero Señor Si no es tu voluntad Pues Lo vamos a llevar A que le haga una cirugía Pero estamos orando Por su voluntad ¿Verdad? Si no es tu voluntad Pero quisiéramos Que haras un milagro En ella Y cosas así Cuando tú sabes Que estás pidiendo bien Señor Haz tu voluntad Con todo eso Haz tu voluntad Porque tú sabes Lo que nos conviene Y Dios lo va a hacer Conforme a su voluntad Pero no hay que exigirle No, pues yo soy tu hijo Y dice tu palabra Y que Y que tú Entonces ya lo estamos nosotros Como quien dice Exigiendo Cuando a Dios No se le exige A Dios no se le exige Vamos a Santiago Capítulo Cuatro Y versículos Del uno Al diez Santiago Cuatro Del uno Al diez Ahí Hay personas Que Que piden Como algunos Nosotros pedimos A veces Y usted Se va a dar cuenta Que Dios No se agrada De esos Pediches Que decimos nosotros Es un pediche ¿Verdad? Dios no quiere Que seamos pediches Cuando tú Es un pediche En México No sé cómo Usted dirá Pero es una persona Que pide mucho Ese es un pediche Esa palabra Hace mucho Que no la escuchaba Será porque estoy En América Soy un pediche Es un pediche Si se dice allá Un pediche Pues a Dios No le gustan Los pediches Los pediches O pediche No sé cómo Ya se me olvidó Pediche En otras palabras Que están exigen Un pediche Es una persona Que exige Así se le llama Un pediche Es una persona Que exige ¿Verdad? Como dicen Como hay otro Otro Este Como se llama Otro dicho Que dice Limos negro Y con garrote El otro más feo Está más descarado ¿Verdad? Bueno No sé cuál De los dos Porque pediche También es feo Bueno No seamos pediches Hermanos Cuando usted Le pida a Dios Ya que somos Los pámpanos Del Señor Estamos pegados Ahí Hay que pedirle Señor Es tu voluntad Soy tu hijo Soy tu siervo Me esfuerzo Trato de hacer Lo mejor que puedo Y yo sé Que no merezco Cosas Pero Si es tu voluntad Hazme Este milagro O esta necesidad Súplela Pero que se haga Tu voluntad Pero que dice Santiago Capítulo 4 Vamos a leer Del 1 al 10 Este está fuerte Dice ¿De dónde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones Las cuales combaten En vuestros miembros? Vamos a leer De corrido El otro Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis De envidia Y no pedís Dice Alcanzar Y no podéis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Y dice el otro Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En vuestros deleites Esos son los pediches ¿Verdad? Esos son los pediches Que piden Para gastar En sus deleites Pero que dice Alcanzar Dice Oh almas Adulteras ¿Verdad? Si es el que dice Almas Adulteras O es otro Anteriormente Bueno Bueno es más Es el que sigue ¿Verdad? Dice Oh almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Y sigue Diciendo el otro Versículo ¿O pensáis Que la escritura Dice en vano El espíritu Que él hace Que él ha hecho Morar en vosotros O nos anhela Celosamente Pero él da Mayor gracia Es mi teléfono Que está sonando Pero él da Mayor Pero él da Mayor gracia Por esto dice Dios Resiste a los soberbios Y da gracia A los humildes Someteos pues A Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros En otras palabras Sométete a Dios Sigue pegado Al Señor Y el diablo No te va a molestar Dice que va a huir De vosotros Es muy importante Ese versículo Memorizarlo Someteos pues A Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Porque a veces No el diablo Me está persiguiendo Por donde quiera me sale Pues es que No estás Verdad No te estás sometiendo A Dios Yo creo Si tú te sometes A Dios Dice que el diablo Va a huir No lo vas a ver A la vuelta de la esquina En donde quiera Que hay gente Que donde quiera Ver los demonios No ¿Por qué? Porque te estás Sometiendo a Dios Y no está supuesto A que el diablo Te ande persiguiendo Porque el diablo Dice que va a huir De nosotros El diablo va a huir Automáticamente va a huir Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Y el 8 Acercaos a Dios Que su risa Que comparte con el mundo Allá afuera Con la gente mundana Con la gente en fiestas En todas las cosas En todo el pecado Que hace allá afuera El mundo Se constituye Enemigo de Dios Automáticamente Tú te haces amigo De alguien que anda Por ahí pecando Haciendo cosas malas Se te va a pegar Lo de ellos Y vas a hacer lo mismo Entonces eres amigo Del mundo Entonces eres enemigo De Dios No te has pegado A la vid No estás pegado Con Cristo Porque te desligaste Y estás compartiendo Con el mundo Te hiciste amigo Del mundo Y entonces Estás haciendo Lo que el mundo hace Entonces eres Enemigo de Dios O almas adultas No sabes que La amistad del mundo Que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Vamos otra vez Al versículo 8 Creo en el 9 Dice Afligidos Y lamentar llorar Vuestra risa Se convierte en lloro Y vuestro gozo En tristeza Una persona Que anda por ahí Mundana Haciendo cosas indebidas Para esa persona Es este versículo Que es mejor Que se aflija Que se lamente Y que llore Y que su risa Se convierta En lloro Y su gozo En tristeza Porque anda mal Porque se está perdiendo Que se tienen que poner Reflexiones Yo ando mal Que le pasa a uno Cuando uno se arrepiente De sus pecados Lloramos Antes estábamos contentos Porque nos gustaba El pecado Y pensamos Que estábamos bien Pero cuando nos dimos cuenta Que el pecado Nos estaba llevando Al infierno Que hicimos Nos afligimos Y lloramos Pero dice Voy a llorar Vuestra risa Se convierte En lloro Cuando antes Nos reíamos Y nos burlábamos Y hacíamos cosas Malignas Maldades Ahora dice Que es mejor Lloremos Y que nos entristezcamos Por las cosas malas Que hacíamos Eso es lo que dice ahí Dios prefiere Vernos tristes Llorando Por el pecado Que nos asedia A estar contentos Y pensando Que todo está bien Cuando vamos Para el infierno Como hay muchos Allá afuera Que van para el infierno Haciendo esas cosas Se deleitan En el pecado Hacen cosas malas Se van a Miami Se van a fiestar Andan en borracheras Andan en fiestas mundanas Andan en orgías Y tan contentos Gozosos Dice el Señor Aflígete Llora Lamentate Y entristécete Porque vas para el infierno Es lo que está diciendo Ese versículo Así es que Una persona Que es mundana Más vale que se arrepienta Porque Aparentemente Está contenta Y gozosa Pero es Un gozo diabólico Que los lleva al infierno Es mejor estar triste Afligido Y arrepentirse Es lo que dice Ese versículo Dice el versículo 10 Humillaos delante del Señor Y Él los exaltará Así es como se humilla uno Llorar Entristecerse por el pecado Que uno está practicando Apartarse de la vida mundana Y eso es humillarse Delante de Dios Humillaos delante del Señor Y Él los exaltará Ya una vez que tú te humillas Que tú te arrepientes Que tú lloras Que tú dices Estoy adolorido Porque he ofendido a Dios Con mi pecado Entonces Tú te estás humillando Y el Señor te va a exaltar Automáticamente El Señor exalta Aquel que se arrepiente Aquel que se humilla Aquel que reconoce Sus pecados El Señor lo exalta Y lo pone en una posición Digna De admirar Pero hay que llorar Hay gente que está pecando Y cree que todo está bien Cree que nunca se le va a llegar Su hora Cree que todo está bien Y que Dios está contento No, Dios no está contento Con el pecado Ni con el practicar el pecado Tarde o temprano Va a llegar Va a llegar a la tristeza Y al lloro Y ahí es donde Ahí es donde se va Si no se humillan Automáticamente Dios los va a humillar Si Como se dice Si uno no se humilla Dios nos humilla Dios sabe cómo humillarnos Es que vale más Uno humillarse Por sí mismo Es mejor uno Reconocer su pecado Que ni El Señor venga Y diga Sabes qué No estoy contento Con lo que estás haciendo Y te voy a traer un juicio Es mejor Que uno diga Señor me arrepiento Antes de que venga el juicio Ten misericordia de mí Y ayúdame Eso es afligirse Humillarse Reconocer El pecado Antes de que Dios Te lo saque a la luz Eso es lo que Eso es lo que dice ahí Humillaos Delante del Señor Y Él los exaltará Y Él lo hace con todos Él no hace excepción De personas Todo aquel que se humilla Todo aquel que reconoce Su pecado Sus maldades El Señor Lo perdona Cuando viene y se humilla De todo corazón Y Dios Dice que lo exalta Él lo exalta Él lo pone en alto Es lo que está diciendo ahí Por eso Es muy importante Estar pegados A la vida No ser amigos Del mundo Porque nos hacemos Enemigos de Dios No participar De las obras Infrutosas De las tinieblas Dice también Efesios Sino más bien Reprenderlas No participar De las Cosas mundanas Allá afuera Sino más bien decir Eso es maldad Eso es tiniebla A Dios no le agrada Y apartarnos de ellos Eso es estar pegado A la vida Eso es estar pegado Con Cristo Que te guste Lo que a Dios le agrada Y que uno odie Lo que Dios odia Que es el pecado Así tenemos Que caminar Que cuando tú ves Dos homosexuales Allá afuera A Dios no le agrada No hay que acostumbrarnos A esas cosas Porque Dios no le agrada El pecado Sino decir Señor Ten misericordia De este mundo Y tráelos al arrepentimiento Porque se van Van rumbo al infierno Nos tiene que dar lástima Esas personas Que están cometiendo Esos pecados Porque ahora Ya se aprobó El matrimonio gay Y uno no puede También echarles pleito Porque es contra la ley Porque es una ley Pero si podemos Nosotros orar Y que Dios tenga misericordia Y que Dios los alcance también Porque ellos están atados Ellos están poseídos En sus mentes Y creen que Está bien lo que están haciendo Y no saben que van Para el infierno Porque ellos no van a heredar El reino de Dios Entonces ¿Qué debe hacer la iglesia Como nosotros? Tener misericordia Y llorar Para que se arrepientan Un día y Dios los alcance Ha habido muchos Que se han arrepentido Homosexuales Que ellos cambiaron su cuerpo Yo estaba viendo Un video hace meses atrás De un homosexual Que por cierto Era de allá De Veracruz Creo Y él se hizo una mujer Se hizo todo Tú la ves ahí Como están las fotos Igual que una mujer Porque tenía cuerpo de mujer Todo era de mujer ya Pero un día El Señor lo alcanzó El Señor lo alcanzó Y llegó a una congregación Y lo chistoso Es que llegó a la congregación Vestido de mujer Y pues todos pensaban Que era mujer Y el pastor también Y luego le dieron puesto Era una de las sugieres Y ahí le esperaba A las hermanas A los hermanos Saludando a los padres Y lo sentaba Y era un hombre Y el pastor Pues nadie sabía Hasta que ella Se dio a conocer Hasta que ella Ya porque ella Fue un procedimiento Acuérdense El Señor Lo alcanza La palabra Lo convence De que estaba mal Pero fue un procedimiento No se quitó la ropa Ni todas las cosas Que se puso de mujer No se los quitó así Fue un procedimiento Fue reconociendo Reconociendo Y una vez dijo Una vez Dios Él es un testimonio Larguito Pero un día Se convenció De que él estaba Bien mal Y se quitó Los zapatos Que traía De mujer Y todo Se quitó Y se miraba raro Porque pues Por fin Soy hombre O soy mujer Estaba confundido Pero ya el Señor Estaba tratando con él Y llegó al pastor Y llegó a un tal pastor Y le dijo Pastor ¿Sabe qué? Vengo a decirle algo Que pues yo soy un hombre Pues el pastor Oye pues si tú estás sirviendo Tú eres uno de los sugieres aquí Eres la que sienta A los hermanos A los hermanos No pues yo soy hombre Y le dijo la situación Y sí Es un testimonio grande Entonces No hay nada imposible Para Dios Ahora el testifico Eres un evangelista No hay nada No hay nada imposible Para Dios Pero claro Son pocos Y hay muchos Que están perdidos Que nos toca a nosotros Orar Que Dios tenga misericordia Y que Dios los alcance De un modo u otro Porque de lo contrario No van a heredar El reino de Dios Se van a perder en el infierno Se van a perder en el infierno Como muchos Pero a nosotros nos toca Solamente orar Pedir al Señor Misericordia Y que los alcance No nos queda otra cosa Más que hacer Y el tiempo se me está acabando Voy a tener que avanzar Bueno vamos a dejar ahí Santiago Porque Vamos a ir acá con Jesús Nos quedamos en el versículo 7 Vamos al 8 En Juan capítulo 15 Versículo 7 Dice que si permanecemos En Él Si permaneceis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid Todo lo que queréis Y os será hecho ¿Verdad? Allá en Santiago dice Que pedís mal Porque gastáis en vuestros deleites La gente pediche Y pide mal Pide lo que le gusta Lo que quiere Pero solo para gastar En sus deleites No es lo que le agrada a Dios Es lo que sus concupiscencias Sus deseos carnales quieren Porque son almas adúlteras Pero si estamos pegados a Jesús Vamos a pedir bien Y entonces se nos van a dar Se nos van a dar las cosas Que nosotros queremos Dice el versículo 8 En esto es glorificado mi Padre Que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Dice que glorificamos a Dios Al Padre Cuando nosotros Damos mucho fruto Por eso dije al principio El versículo dice Que Dios quiere Que demos mucho fruto Dice que el pámpano Que da fruto Lo va a limpiar Para que dé más fruto Porque Dios No está conforme Con el fruto Que estamos dando Por ejemplo Yo soy pastor Y Dios no solamente Quiere que predique Dios quiere que haga más cosas Además de ser pastor Entonces yo tengo que buscar La voluntad de Dios De dar más fruto Yo tengo que decir Señor Yo puedo dar más Dime que más puedo hacer Y yo puedo dar más fruto Y puedo hacer algo aparte De lo que estoy haciendo Que glorifique a Dios Así también usted Usted puede decir No pues yo soy solamente Ujier Y solamente eso es lo que hago Así es que yo no puedo hacer Otra cosa más que Ujier Yo solamente siento a las personas Me pongo en la puerta Estoy en las personas Y ya No a lo mejor tú puedes hacer Otra cosa que también Haber más de Ujier A lo mejor también puedes enseñar A lo mejor también puedes Evangelizar allá afuera Porque también Eso es dar frutos Puede ser aquí Ujier Y sentar a la gente Pero allá afuera No le hablas a ningún alma También lo puedes hacer Eso es dar frutos En otras palabras Yo estoy esperando Que siempre demos frutos Que siempre estemos contentos Gozosos Que siempre mostremos El amor de Dios Hacia los demás Eso es dar frutos No solamente el puestecito Que tenemos No solamente Que manejo Yo hago los hermanos Y se los traigo Y ya no También hay que dar más frutos Hay personas Que en Juan Necesitan ahí una palabra Y podemos decir Sabes que Dios te ama Sabes que el Señor El Señor Está El Señor te está buscando Y así también Podemos hacer cositas Más aparte De lo que estamos haciendo ¿Por qué? Porque Él quiere Que demos más fruto Él quiere que demos Mucho fruto Entonces sí podemos Dar mucho fruto Si estamos pegados A la vida ¿Por qué? Porque su palabra lo dice Que podemos dar mucho fruto Sigue diciendo El versículo O nueve Como el Padre Me ha enviado Me ha amado Así también Yo os he amado Permaneced en mí En mi amor Si guardáis mis mandamientos Permaneceréis Permaneceréis En mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco en su amor Dice que si guardamos Sus mandamientos Permanecemos en el amor Eso quiere decir Que Dios quiere Que guardemos su palabra Sus mandamientos Viene diciendo su palabra La Biblia Si los guardamos Si ponemos en obra La palabra que aprendemos Dice que entonces Nosotros Si guardamos Sus mandamientos Permanecéis en mí Y en mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas Los he hablado Para que Mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Se ha cumplido Este es mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Dios quiere que El mandamiento del Señor Es que nos amemos Los unos a los otros Así como Él nos ha amado Dice Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos Ese es el más grande amor Y quien fue el que puso Su vida por nosotros Jesucristo Nosotros Difícilmente Ponemos La vida por los demás Alguien en tu familia Está enfermo De los riñones Necesita un riñón ¿Tú lo piensas Para darle un riñón? ¿Verdad? Mi suegra ¿Verdad? Tiene Le están haciendo diálisis Y un día Dice mi esposa Pues que se pusieron Los familiares A decir Bueno pues este Pues tú dona el riñón Para mi mamá No pues yo no Yo no Yo estoy enferma Yo estoy enferma No No sirve porque estoy enferma No yo estoy gorda Y empezaron a dar sus excusas Dijo mi esposa Lo que pasa es que no vamos A mi mamá Dice Si la amáramos Debemos dar un riñón Dice Sin ninguna condición Pero no Dice no Pues yo tengo hijas Tengo que cuidarlas ¿Qué tal si me pasa algo? Y otro No es que Es que tú no los Tú no los cuidas mamá Como eres muy descuidada No cuidas los riñones ¿Para qué te regalo? Yo solo tengo dos Te regalo uno Y me quedo solo con uno No pues como eres bien descuidada No te lo doy Y cada que han dio su excusa Todos sus hijos Nadie le dio un riñón Y están esperando un trasplante Están esperando un trasplante Y está en Colorado Entonces ¿Qué vemos allí? En realidad no amamos Porque el amor es incondicional ¿Verdad? Porque nos ponemos pensando No y qué conmigo No, no, no Entonces Eso es lo que pasa Pero Jesucristo Si dio su vida por nosotros Dice que El que ama Da su vida por sus amigos Entonces Ese es el verdadero amor Cuando verdaderamente amamos No nos importa nuestra vida No nos importa Sino que amamos Sin ninguna condición Pensando en los demás Ese es el amor Pensando en los demás Y no pensando en nosotros No pensando en nuestra situación Sino pensando en el amor Que los demás necesitan Que nosotros les demos Ese es el verdadero amor Pensar en los demás Nadie pone Nadie tienes mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis Lo que yo mando Eso quiere que el Señor nos manda Cosas que hagamos Y somos sus amigos Si hacemos su voluntad Eso es lo que Así es demostramos nosotros Que lo amamos Y que lo obedecemos Si hacemos su voluntad Si hacéis lo que yo os mando Dice ahí Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré Siervos Porque el siervo No sabe lo que hace su Señor Pero os llamaré amigos Porque Todas las cosas Que oí de mi Padre Os las he dado a conocer No me elegiste vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Dice Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo lo que Pidierais al Padre En mi nombre Él os lo dé Esto os mando Que os améis Unos a otros Otra vez lo voy a decir Esto os mando Que os améis Unos a otros Cuando veces que repite Amaos los unos a los otros Amense los unos a los otros Este es el más grande mandamiento Amémonos los unos a los otros Y es el mensaje de hoy Que nos amemos los unos a los otros Primeramente Que estemos pegados a la vid Pegados a Jesús Para poder tener amor Y amar como Dios ama Después manifestarlo Entre nosotros mismos El amor Como vuelvo y repito Es un sacrificio Aunque las personas No merezcan ser amadas Hay que amarlos Ese es el sacrificio Es un sacrificio Es una obra que hay que hacer En otras palabras Que nos cuesta Nos cuesta A veces amar Pero Dios pone eso En nosotros Cuando tú perdonas A alguien Que no merece el perdón Ese es amar Tú lo estás amando Cuando tú lo perdonas Tú lo estás amando Automáticamente ¿Por qué? Porque esa persona No merece el perdón Pero tú lo estás perdonando Tú la estás perdonando Y automáticamente Tú estás demostrando El amor Hágate en la persona Que no se lo merece Eso es amor de Dios Eso es lo que dice aquí Amados los unos a los otros No dice ama al que te ama No, amados los unos a los otros Amense los unos a los otros Porque así Dios quiere Que nos amemos Sin condición alguna Sin nada a cambio Simplemente ama Simplemente amados Eso es lo que dice el Señor Así es que no nos queda Otra que amar Es una acción El amor es una acción Y hay que hacerlo hermanos Para poder decir Que somos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pues que bueno Porque ¿Verdad? Usted está afirmando Es así Es la palabra de Dios Bueno Esto ha sido el mensaje Esperemos que después Lo escuche usted Y cualquier error Que haya ahí Pues me I'm sorry Con el excuse me ¿Verdad? Pero Yo creo que fue claro El mensaje Vamos a tomar la santa cena Y Vamos a ponernos de pie De una vez Para tomarla ¿Pueden poner en sus posiciones? Los hermanos ¿Lo sugieres? Vamos a ser breves Solamente Cinco o diez minutos Esto es rápido Porque como ya conocemos La palabra Ya solamente estamos Haciendo lo que El Señor Jesucristo Dijo Dice Hacer esto Todas las veces Que la bebieres Y todas las veces Que la comieres En memoria de Él En memoria de Jesús Estamos haciendo esto En memoria Del sacrificio En la cruz En memoria De ese amor Del Padre Hacia nosotros Y vamos a 1 Corintios Capítulo 11 Sí Señor 1 Corintios Capítulo 11 Vamos al versículo Primeramente vamos a leer Al versículo 27 Dice De manera que cualquiera Que comiera este pan O bebiera esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Ese versículo Está diciendo Que tenemos que Que no podemos Beber Ni comer Comer Ni beber La copa Verdad Esta que vamos A A A Comer Y a tomar Ahora No podemos Hacerlo indignamente ¿Por qué? Porque seremos Culpados Del Como dice allí De manera que Cualquiera que Comiera este pan O bebiera esta copa Del Señor Indignamente Será culpable Del cuerpo Y de la sangre Del Señor En otras palabras Hay una culpabilidad Para aquellos Que no saben Verdad Que no lo pueden Que no lo van a tomar Dignamente O sea que hay una forma Correcta de tomar La cena del Señor Dignamente Dice el versículo 8 Por tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa ¿Qué es probarse a sí mismo? Escudriñanos ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué significa Lo que Lo que estamos haciendo? Estamos recordando El sacrificio de Cristo Estamos recordando La muerte en la cruz Su sangre derramada Que fue por nosotros Eso es lo que estamos Nosotros haciendo Recordando Queriendo decir que Todos los que Estamos aptos Para tomar la cena Del Señor Somos los nacidos De nuevo Somos los que una vez Aceptamos a Cristo Creemos en Él Y creemos que Él va a venir Y lo estamos esperando Y dice que Hasta que Él venga Hay que hacer esto Cada vez que la bebiéramos Y comiéramos este pan Estamos anunciando Su muerte Y esperamos su venida Entonces el que no entiende esto El que no sabe Lo que se está haciendo Puede comer juicio ¿Por qué? Porque no entiende Lo que es el sacrificio de Cristo No le importa Entonces eso es Menospreciar el sacrificio de Cristo Eso es comer indignamente Entonces si una persona Hay una persona aquí Que no ha aceptado a Cristo Que no es hijo de Dios La toma Puede ser que coma Que coma juicio ¿Por qué? Porque está indignamente Comiendo el pan Y bebiendo la copa Como dice aquí Por eso invitamos A alguien que quiera Aceptar a Cristo Puede hacerlo Y podemos presentarlo al Señor Y ya puede tomar La cena del Señor Si hay alguien aquí Que quiera aceptar a Jesucristo Puede hacerlo Y así podemos Todos comer la cena del Señor Si ya todos lo aceptaron Pues está bien Ahora si usted come Pues ya depende de usted y Dios Si usted come indignamente Depende de usted Dios Y usted sin Sin ser hijo de Dios O sea que esto es en su conciencia Esto depende de usted Dice el versículo 29 Porque el que come y bebe Indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seremos juzgados Mas siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para Que no seamos Condenados con el mundo Así que hermanos míos Cuando os reunís Comer A comer Esperaos unos a otros Si alguno tuviera hambre Coma en su casa Para que no Os reunáis Para juicio Las otras cosas Dice ahí Las pondré en orden Cuando vaya Cuando yo fuera Y en aquel tiempo Era comida Literal Era comida La que se hacía Era cena Era comida Ahora solamente Estamos representando Lo que el Señor Haciendo memoria De lo que el hizo Del sacrificio Pero en los corintios Eran cenas Eran comidas Eran banquetes Y algunos se adelantaban Y comían Y se emborrachaban Y eran Era un desorden Por eso el Señor Pues el apóstol Pablo Dice No lo hagan así Tiene que ser Con reverencia Porque estamos Estamos anunciando La muerte de Cristo Entonces tiene que ser Con reverencia Con respeto Para poder Comer la cena Dignamente Ahora sí Pueden empezar A pasar Antes de empezar Lo demás Pueden pasar A tomar su Su pan Los sugieres Guíanlos por ahí Empezando De la fila De allá de atrás Pasan Y así Los que siguen Los pueden Ir siguiendo Sí Señor Gracias Señor Nunca sabré Cuánto costó Ver mi pecado En la cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi pecado En la cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi pecado En la cruz Vengo a adorarte Vengo a mostrarme Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente Bello Simplemente digno Tan maravilloso Para mí Vengo a adorarte Vengo a postrarme Vengo a decir Vengo a decir Vengo a decir Que eres mi Dios Vengo a decir Que eres simplemente Dios Simplemente digno Tan maravilloso Para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi pecado en la cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi pecado en la cruz Vengo a adorarte Vengo a postrarte Vengo a decirte Eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte Vengo a postrarme Vengo a decirte Eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi pecado en la cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi pecado en la cruz Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a postrarme Vengo a decirte Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a postrarme Vengo a adorarte Vengo a decirte Vengo a decirte Que eres mi Dios Sí, Señor Sigan esa comunión Mientras terminan Gracias, Señor Sí, Señor Oh, bendito eres Sí, Señor Amén Sí, Señor Ya todos tienen el pan La copita Dice el versículo 23 De ese mismo capítulo 11 El versículo 23 dice Mientras también los hermanos Ponla encima de la otra El versículo 23 De 1 Corintios capítulo 11 Dice Porque yo recibí Hablando del apóstol Pablo Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan ¿Verdad? Así como nosotros Dice Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Vamos a hacer esto En memoria de él Ya lo partimos Vamos a comelo Y en memoria de él Vamos a hacer esto Lo que él hizo en la cruz Cómalo Haga memoria del sacrificio en la cruz De lo que él hizo por nosotros Nos salvó Perdonó nuestros pecados Sanó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Sufrió nuestros dolores Haga memoria Tu hijo amado Tu hijo amado Jesucristo Jesucristo Te damos gracias Por lo que hiciste Por nosotros No lo merecíamos Señor Pero por tu gracia Por tu amor Por tu misericordia Señor Tú lo hiciste El versículo 25 Dice Así mismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria de mí Toma la copa Y siga siendo memoria Del Señor En la cruz Derramó su sangre Gracias Señor Gracias Señor Por tu vida Tu sangre Señor Este vino Señor Representa tu sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Señor Para salvarnos también Señor Para redimirnos Señor Gracias Señor Gracias por lo que hiciste Señor En memoria Tuya Señor Hacemos esto Y gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Padre Así pues Todas las veces Que comieras este pan Y bebieras esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Sigámoslo haciendo hermanos Mes por mes Hasta que Él venga Y así Sigamos adelante Confiando en Dios Que con Él Estamos seguros Él es la vida Y nosotros los pámpanos Y hay que seguir Dando frutos hermanos Porque separados de Él Nada podemos hacer Hacia adelante Dios les bendiga Están despedidos Que el Señor Los guarde en el camino A cada uno de ustedes Los vehículos Que lleguen Comían a sus hogares Y el día de mañana Que se levanten Con nuevas fuerzas Dios les bendiga Y hacia adelante Acuérdense que el viernes Es de jóvenes Vengan todos los jóvenes El viernes Es servicio de jóvenes No se quede ninguno Y traiga otros amigos Para ese día Que va a ser especial Para ustedes Dios les bendiga Y hacia adelante Y así pues Que el Señor Santifique los alimentos Que ustedes van a comer Porque estamos despidiendo El ayuno Y que el Señor Los santifique Y que sean de agrado Hemos despedido El ayuno Hacia adelante Dios les bendiga